bizcocho con baño de chocolate dark chocolate butter brown sugar cocoa powder eggs baking powder flour ladies aquí tenemos nuestros ingredientes para el bizcocho el primero es precalentar el horno we have to preheat the oven os venís conmigo y el paso number two es derretir el chocolate yo ya lo he hecho por vosotros y vosotros en casa pedíselo a un adulto ahora sí que empezamos are you ready cogemos la mantequilla y la echamos a nuestro ball grande the next ingredient is brown sugar mix 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 Next ingredient, el siguiente ingrediente, son los huevos. Y el siguiente ingrediente es el chocolate derretido, the melted chocolate. Muy bien, el siguiente ingrediente que vamos a echar es nuestro ingrediente, que ya no es secreto, our cocoa powder. Muy bien chicas, el siguiente ingrediente que vamos a echar es la levadura. Muy bien, y nos queda un ingrediente, ¿qué nos queda? La harina. That's right, the flour. Pues también aprovechamos y la echamos al bol. Muy bien chicas, ¿ya está todo incorporado? Vamos. Very good. Pues vais atrás a por un molde y los traes aquí a la mesa. Porque nuestra mezcla de bizcocho ya está lista para hornear. It's ready to be baked. The ingredients for our chocolate ganache are syrup, cocoa powder, dark chocolate, melted butter, sugar sprinkles. El primero es derretir el chocolate. We have to melt our chocolate. Y el segundo es preparar el almíbar. Yo los dos pasos ya los he hecho por vosotras. Y vosotros en casa, pedídselo a un adulto. Primero echamos el cocoa powder. Luego echamos melted butter. Ahora echamos el almíbar, our syrup. Y finalmente echamos our melted chocolate, nuestro chocolate derretido. Ladies, aquí está nuestro bizcocho, our cake. Y también tenemos ya preparada la cobertura de chocolate, our chocolate ganache. Y os he traído unas bilutitas de azúcar, sugar sprinkles, para decorar nuestro bizcocho. It's time to eat. Canal Panda. Disponible en todos los operadores de pago. Canal Panda.